En el sabor En el sencerro En el sabor Para los golos ¿Qué tal es amor? Y dice Camina y me parado 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 Como dice Camina y me parado 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 Camina, Iber, con el famoso Paisa, hoy en la presentación de su hija, María Ferroja. El verde canto define, y el pan de friega y los colores, el verde canto define, y el siente que se describe, y el aroma de las flores. Aragón, Salón, gané las reglas, Mano Pioto, gané las reglas, vamos a ir con Silvina, denen tenemos la sensación, entonces carmen tiene su borde oficial, la chica sensación, la isabel Rosana. Vamos los, el Sancho Vez. ¡Vamos branchBox, y蔣bayz, que es jovenz. Y dale me darles ganas, desde la colores de la revista, San José Gacata, Rodrigo Corrientes, para amigos de Gatengue, para Díaz Sardinas, en Gacelas, para Dino Max, y Toconta. ¡Vengan los amigos de Sonido! ¡Ya me pide! ¡Algo de lejos! ¡Y se partidieron a hacer a la goya! ¡Y ahora se conmigo! ¡A esto ya se le pide! ¡Ahora llega la banda! ¡Llega la voz! ¡Y vuelvo! ¡Y camina y me lo va a dar, ¡camina y me lo va a dar! ¡Y mi amor no me da! ¡En el camino que te viera! ¡Y mi amor no me da! ¡Venga la voz! ¡Venga la voz! ¡Y mi amor no me da! ¡No me ha llegado! ¡En el camino que te viera! ¡Aja! ¡Aja! ¡Y mi amor no me da! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Manotavito! ¡Ya!